Hay gente que gusta el amor del día, chicos, entramos con... Canción de Apolo Haciendo sin titudir Hablo con la voz de la luz Me quedé en esta parte de aquí, porque... Te he presentido en mis visiones, águila Apolo me ha hablado de ti El rey lloró cuando dio muerte al fierbo Pues embrujada estaba la cazadora Pálida y hermosa Con su halo dorado Gea, por orden de Apolo, consoló al rey Con un lago de lágrimas sobre las planicies El dios solar hundió su puño en la montaña Encerró a su amada y dijo Nadie te buscará Nadie, salvo el águila Que se remontará sobre las cinco ciudades Con el halo de la cazadora en su pico ¿Por qué me llamas águila? Tuya es la reliquia sagrada, águila Búscala y amplía tus riquezas Un lago de lágrimas en lo alto de la montaña Apolo quiere que encuentre el halo de la cazadora A ver, señores, déjenme ver Curiosamente, no sé por qué me abrió el menú, digamos Me abrió el menú de no sé qué Entonces, se supone que en este episodio Tengo que terminar con las misiones secundarias Tengo que Espero que pueda Porque me quedan aún Aparte de estas dos que quedan aquí Me quedan como tres más Así que no creo que alcance Pero Si no, es en el próximo episodio Pero Pero El lago de lágrimas ¿Qué era lo siguiente? Están peleando El dios solar hundió su puño en la montaña Debería tener cuidado por aquí O sea, están en plena batalla Honestamente La propia cazadora divina Sirene Bueno, esto no me sirve honestamente Pero da lo mismo Una corona Tiene que ser el halo de la profecía Gracias, Apolo, por el regalo sagrado Eso fue rápido, la verdad Ahora Esto qué cosa era Aquí llega un nuevo contendiente Interesante Y misiones secundarias Me quedan Cuatro No Seis Porque Ya no hay más Así que deberían ser esas O sea, tengo algunas Que agarré Digamos Cuando estaba Limpiando el mapa Que venían en notas Digamos Y eso Pero Hay una que dice Aquí llega un nuevo contendiente Y eso me parece Extraño La verdad O sea, me parece Super extraño Vamos a ir a esa La verdad Porque Está en rojo ¿Será una misión principal? O qué mierda No Ni idea ¿Acaso tienes idea de lo que valen esos hombres? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal trato? Huyó como un cobarde Y dejó que capturaran a mis gladiadores ¿Gladiadores? ¿No saben protegerse a sí mismos? Estaban durmiendo Se suponía que Egidio tenía que hacer guardia Mis dos mejores gladiadores Kosei y Huamucota Nos dirigíamos a la arena cuando nos emboscaron unos bandidos Conseguí escapar Serás cobarde Te traeré a tus gladiadores Pero deja en paz a este pobre hombre Cuando encuentres a mis hombres Llévalos directamente a la arena de Cirene Nos atacaron al noreste de aquí Cerca de un puente de madera en el camino a Cirene Esta tiene que ser Vamos Egidio Tal vez aún podamos ganar el campeonato Tiene que ser con respecto al Al Coliseo Creo yo Ahora el Coliseo lo pasaría igual Con ultra energía Porque sí Si lo hago, lo hago así Yo llevo muchas horas Digamos como para Matarlos de a poco Entiéndanme por favor Son demasiadas horas O sea, en realidad no son tantas Pero le he dado duro últimamente Estos últimos días Son 40 horas en realidad En total lo que llevo Este es el puente que mencionó Egidio No Los bandidos deben estar cerca Ahora No sé Digamos que Lo he hecho bastante rápido Pienso yo Porque en Van Hala Solo me tiré 40 horas buscando cosas Y aquí Que hay más cosas que en Van Hala Porque hay más Me he tirado menos Me he tirado como Probablemente 25 o 30 horas Y el resto han sido Misiones secundarias Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Es muy difícil Que falle tantas flechas Felizmente Pero bueno Ya Prácticamente Ni recojo el loot Porque tengo tanto loot Que vender Que ni siquiera he vendido Y yo creo que ni siquiera Me voy a gastar Lo que tengo en dinero Aquí está un gladiador Parece que lo han drogado Lo sacaré de aquí Para parecer que tiene más de la parte Porque si este es uno Y son dos Va a haber otro lugar ¿Quién eres? Egidio me envía a por ti No se voy a salir del lugar Porque igualmente ¿Puedes andar? Lo intentaré Esta madre y yo Me lloro ¿Estás bien? ¿Dónde está el otro gladiador? Ese canalla Nos traicionó Fingió su propio secuestro ¿Qué? Los bandidos Trataron a Kosei Como a un amigo Y le dieron un caballo ¿Tienes idea De a dónde ha ido? Le dijeron Que todo estaba preparado En el lago De la montaña del norte Si lo encuentras Dale un puñetazo De mi parte ¿Vale? Por supuesto Tanasis y Egidio Te esperan En la arena del cireno Pero primero Deberías descansar Cuidado amigo Kosei es muy fuerte Kosei es muy fuerte Yo tengo El viaje rápido ahí Así que Sirven mucho Las atalayas En frío Será el lago Del que hablaba Huamucota ¿Dónde está No sé ¿Dónde está Ahí vi algo No a ver eso No a ver eso No a ver eso Qué raro, ¿no? Podría estar cerca del lado O sea, me tinca más que está por allá Que por acá Si hay soldados Dime, rey O sea, me tinca más que está por allá O sea, me tinca más que está por allá O sea, me tinca más que está por allá ¿Una niña sola? Hola, pequeña ¿Qué estás haciendo aquí? No soy pequeña Tengo cinco años Lo siento Me llamo Valle ¿Y tú eres? Rica, vuelve a casa con tu madre, ¡ahora! No he venido a pelear contigo, José ¡Gosé, para! Disculpa a mi marido Ha tenido un viaje difícil Pamukota me contó lo que pasó Me alegro de que esté a salvo No quería hacerle daño ¿Por qué fingir tu propio secuestro? ¿No podías comprarle tu libertad a Thanasis? Lo intenté, pero se negó Soy su mejor gladiador Y puedo darle una fama sin precio Quédate con tu familia, José Y yo me ocuparé de Thanasis De verdad te envían los dioses Y ahora, ¡ah, madre mía! Esto ya tiene que ser en el, en el Sí, en el coliseo, ¿eh? Eh, bueno Ok Bueno, estoy preparado para eso Sí, bien Pero este debe ser como la segunda parte del coliseo Porque Estaba en rojo Es diferente La misión, digamos Secundaria, digamos Es como de color Bueno, es de color blanco En realidad No es como Es de color blanco ¿Me va a hacer pelear a mí? ¿O voy a terminar matando al tipo? Una de las dos No hay otro final En este juego, no Yo les enseñaré a los romanos Piensan Ahí estás ¿Dónde están mis gladiadores? No vendrán Huamucota está herido Y Kosei se ha declarado libre ¿Qué? Yo soy su dueño Yo soy quien dice si es libre o no Se ha ido Te aconsejo que busques otros luchadores Tengo una idea Te ofrezco un trato Lucha por mí Si ganas Te daré una gran recompensa Ah Eso Y firmarás la libertad de Kosei Me gusta tu estilo Entra en la arena Y gana Hazme sentir orgulloso Pero recuerda No trabajo para ti Ahora esto es de nivel 35 Así que veamos Oscuro de piel Paso ligero Taciturno Tú eres el desigua Del que tanto hablaba Félix Tienes que ser bueno Porque cuesta impresionarle Pero dejemos las presentaciones a un lado Me gusta ir directo al grano Además tu reputación Habla por ti Si estás dispuesto a pagar con sangre La gloria y el oro Cirenes te da la bienvenida Ahora que Ahí termina la misión No Se le dio 5 rondas en un torneo Si no No podía terminar ahí Y acá creo que son más Pareciera Pero No sé si hacerlo en este episodio Honestamente Porque tendría que atrasar lo otro Pero bueno No importa Igual no vamos a gustar estos episodios Son como 20 episodios O 22 Será capaz El ciguano De matar a más De nuestros gladiadores De cirene Este va a ser Su final Más gladiadores Que pondrán a prueba Al ciguano El ciguano No tiene piedad Igual me da experiencia Pero pareciera que son 5 rondas El ciguano salvaje Mata a otro adversario Lo tengo a tiro Otro gladiador Para la tumba No Son 3 Bueno Lo hacemos ahora Le gané Por un segundo Se me había olvidado Que son varias instancias Antes de llegar Al final Ahora La entrada siempre es la misma Y no te la puedes saltar No es como en el otro Que te podías saltar La entrada Ahora acá Esto te lo puedes saltar Vamos a saltarlo El ciguano sigue en pie Pero los nuevos adversarios Quieren poner fin Al combate Un golpe devastador Le derriba Al suelo El ciguano El ciguano No tiene piedad Más hombres listos Para luchar a muerte Qué tonto Qué tonto Este va a ser Su final Esto no se ha acabado aún Saludad A los nuevos Gladiadores Otro gladiador Otro gladiador Para la tumba Otro gladiador El ciguano salvaje Mata a otro adversario Son cinco rondas Son cinco rondas Así bien Como que para completarla Te obligan Pero de esta forma Es muy fácil Gracias amorcito ¿Me das un tenedor? ¿Un tenedor? Sí amorcito Gracias amor Y acá es el mismo No puedo adelantar nada Se ve genial No voy a decir que no Los detalles Digamos el escudo Y todo Es genial Pero Como son rondas repetitivas Digamos Aquí cambió un poco Eso Nuevos gladiadores En la arena Buen trabajo Un golpe devastador Le derriba al suelo Como es por tiempo Esto lo hago así Si no fuera con tiempo La matanza No va a dar hoy Tregua Llega la sangre nueva Ojalá Si te caes Ahí Mueres Este va a ser Su final Te voy a deshollar Por esto Más gladiadores Que pondrán a prueba Al ciguano Un golpe devastador Le derriba al suelo Si te dieran puntos de habilidad Y experiencia Serían genial Pero no Los detalles Esas Esas Tengo Higuitas Tengo 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 O sea, lo importante es completar las 5 rondas y ahí ya me salgo Porque qué me van a dar como recompensa, un atuendo Si completo todo a la DM Creo yo, no sé Saludad al Ortovico Aunque a este brutal guerrero celta le arrancaron la lengua Su imparable martillo, habla bien claro por él Vamos a matar Solo lo hago porque es por tiempo Otro gladiador para la tumba La victoria es para el gladiador de Seewa La victoria es para la tumba El tema es que como dije, las recompensas no lo valen honestamente Hacer todo esto no lo quiero hacer, o sea, ya gané todo esto y se acabó Para mí no lo vale, en serio, es entretenido al comienzo pero no voy a ser suave, no tengo ganas Ya cumplí lo que me pidió Ya cumplí lo que me pidió Ya lo vale la pena Ya lo vale la pena No lo tengo Ah, en el modo horda Esto es en el modo horda Y yo no leí Y me pasé toda una hueá que no debería haberme pasado Pero es lo mismo O sea No va a cambiar mucho Que sobreviva el más fuerte Con fin corrona ¿Qué tal, Capitiz? ¿Qué tal? ¡No vamos a ver! Nuevos gladiadores en la arena Obviamente que hay gente que se queda acá para tener el mejor puntaje Pero a mi no me interesa No ando buscando el mejor puntaje Hay algo que tiene como un millón Algo por el estilo Yo con las cinco gordas me quedo tranquilo ¿Será capaz el ciguano de matar a más de nuestros gladiadores de cirenes? O sea, como tienes un millón ¿Cuánto te lo pasaste? ¿Una hora haciendo esta guerra? O más de una hora yo creo No sé si era un millón o eran cien mil Igual aún así deben ser por lo menos veinte rondas No sé si era un millón No sé si era un millón No sé si era un millón El ciguano sigue en pie Pero los nuevos adversarios quieren poner fin al combate ... ¿Vale? 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 y te la van a poner difícil porque obviamente acá son solamente puntos el león definitivamente es un hijo de perra y 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 ¡Sigue el espectáculo con nuevos luchadores! ¡Vas a sufrir por esto! ¿Qué? ¡Chúpate esa basura! ¡Te voy a deshollar por esto! Ahora en cada ola... Hay más y más y más... ¡Ay! ¡Siguen apareciendo! ¡Mate a dos al mismo tiempo! ¡Jajaja! ¡Lolo! ¡Más hombres listos para luchar a muerte! Ahora no me dieron puntos, ¿sabes? ¡Muere! ¡Me voy a deshollar! ¡Muere! 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 Es un pulido fácil Yo es rival para ti Lo tengo a tiro Es un tiro fácil Es un tiro fácil Lo tengo a tiro Aunque sea bueno Sube de nivel pero bueno Es un tiro fácil Supongo que sea No se cuantas horas son Es un tiro fácil Lo tengo a tiro Es un tiro Es un tiro La matanza no va a dar hoy Tregua ¿Y puedo salir? No No puedo salir Te haré sufrir mucho por esto No Nuevos gladiadores En la arena O sea o te dejas morir O te dejas morir Dejas Puedes Dejas Es mio Esto debe ser infinito Según lo que yo creo... Definitivamente... Yo he fijado tu hora, mierdecilla! Y abriré las encrañas! Esas son nivel 42... Tiene que tener un fin... Será capaz el ciguano de matar a más de nuestros gladiadores de cirene? Sí, recurre al mulierum, tierras! Miren toda la gente... Miren toda la gente... Sigue el espectáculo... Con nuevos luchadores! Estadísimo... ¡Puedo darle! Te voy a deshollar por esto! ¡Es un tío máfile! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Es mío! ¡No puedo sufrir por esto! ¡Lo tengo acido! Más hombres listos para luchar a muerte O sea, voy 20.000 puntos Gracias a Amun, te he vencido Esto no se ha acabado aún Saludad a los nuevos gladiadores No tiene mucho sentido, la verdad O sea, debería tener un fin Digo yo Siste, ¿es tú? No, 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 no Sero, último incómodo ¿Tú estás? ¿Tí vi ave? ¿Ivi manere? ¿No lente, Ivi? ¡Clamas, colas! ¡Más gladiadores que pondrán a prueba al ciguano! ¡Ultimate code! ¡Un tracet! ¡Esto no se ha acabado aún! ¡Saludad a los nuevos gladiadores! ¡Sumationen! Igual te dan muy poca experiencia. ¡Sumatón! ¡El ciguano sigue en pie, pero los nuevos adversarios quieren poner fin al combate! Probablemente va a llegar hasta 55, yo creo, porque no creo que sea más bien que eso. ¿Será capaz el ciguano de matar a más de nuestros gladiadores de Cirene? Si te caes, mueres. No hay forma de sobrevivir. ¡Nuevos gladiadores en la arena! Tengo 39 mil, o sea... Ya están en el nivel 46. ¡Vamos! 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 ¡Más hombres listos para luchar a muerte! Yo dije que me iba a salir en la ronda 5, pero... Prefiero morir nomás. Y ya. Ya van en 47. Y yo no subió ni siquiera un nivel. La matanza no va a dar hoy, tregua. Llega la sangre nueva. ¡Vamos! Siguen siendo 47. O sea... Pareciera que no me quieren matar. ¡Sigue el espectáculo con nuevos luchadores! ¡Sigue el espectáculo! ¡Sigue el espectáculo! ¡No va a dar hoy tregua! ¡Llega la sangre nueva! No sé hasta qué punto tiene que llegar porque honestamente lo encuentro un poco infinito yo creo Obviamente que sin este poder o sin la carga constante te van a matar ¡Nuevos gladiadores en la arena! ¡No! ¡No! ¡Vas a sufrir por esto! Porque... ¿Qué nivel son ahora? Un 49 Un 49 Pero yo subí de nivel aquí no creo O sea... Ya subí un nivel digamos y... Eso... Ahora solo quedan... 6 mieles... O sea para llegar a nivel máximo Te abriré las entrañas ¿Será capaz el ciguano de matar a más de nuestros gladiadores de sirenes? ¡No! 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 O sea... Podría estar toda la tarde aquí... Con esta mierda... ... Sigue el espectáculo... Con nuevosos luchadores... Supongo que llegaré a 30 y veré, porque tampoco es que quiera estar más peligroso. Ya de por sí son más mierda que ellos. Y 55 se supone que es el nivel máximo. Pero se gana tan poca experiencia que... Esto no se ha acabado aún. Saludad a los nuevos gladiadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Más hombres listos para luchar a muerte! O sea, voy a la hora a 30. Y aquí ya me van a matar, porque... Yo no tengo el nivel, ¿entiendes? Entonces... Puede que pase esta ronda. Puede que la pase, porque... Puede. Pero va a llegar un punto donde se me van a poner en rojo. O sea, en rojo, en rojo, digamos. Calaverita, digamos. Y hasta ahí va a llegar, porque... Las calaveritas me pegan un golpe y me matan. No, no. Me estoy quemando. El ciguano sigue en pie. Pero los nuevos adversarios... Quieren poner fin al combate. Ya es difícil. Ya es difícil. De por sí. Miren el daño que le hago. A este sí le hago más daño, pero... A lo otro no le hago nada. No, 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 no. Miren el daño. Por eso digo que va a llegar a un punto donde ya no voy a ponerlo. Porque el máximo nivel es 55. Lo tengo a tiro. Está a tiro. Vas a sufrir por esto. Pero sabemos que matar enemigos no te da mucha experiencia. Pienso darle. Más gladiadores que pondrán a prueba al ciguano. Ya, ya está en el rojo. Ya no les hago nada. Bueno, hice lo que pude. Pégueme. No la voy a pelear. Pégueme. Todo bien, todo bien. Pégueme. O me mato yo. Ahora no me quieren pegar. O sea, él busca Busmachan. Hizo tres puntos más que yo. Y yo por tres puntos la verdad que me da exactamente lo bien. Y nos piteamos un episodio solamente en eso. Y nos piteamos un episodio solamente en eso. quedada número 1 en la arena pero ya bueno esa oleada iba a ser lentísima honestamente de que me pedían eran 5 rondas no me pedían 31 rondas pero si iba a llegar al nivel máximo, 55 vuelvo a decir Gané, ¿dónde está tu amo? por favor, debemos ayudar a Kosei Guabucota volvió y nos dijo lo que había hecho el amo Tánasis pagó a unos soldados romanos y se fueron a buscar a Kosei esa rata, Egidio será mejor que te busques otro amo espero que no sea demasiado tarde aquí me jodan la vida con eso en serio ¿dónde? de la joven no te puedes fiar de nadie o sea, tengo logros debo tener como 15 o 20 tal vez y eso que será mejor que no me vean por aquí yo decido tu destino chico ¡Solid, Dave! ¡Tú! ¡Matadlo! ¡Vayek! ¡Esper! ¡G hoje a Salika y escondeos! Ojo que no lo voy a activar en la historia normal porque no tiene nada que ver, si no se arruina el juego, solamente en las oleadas y en la arena activé el molde. Ahora eres un hombre libre, Kosei. Nuestro hijo llevará tu nombre. ¿Hijo? ¿Esperáis uno? Sí, y gracias a ti. Kosei estará aquí para verlo. No es mucho, pero acepta esto. Ahora ya no lo necesito. Adiós, amigo. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Un arma. Ahora, ya estamos con la hora en realidad. Y nos queda esta misión de aquí. Que es la única creo que nos queda porque... Bueno, de ahí nos quedan tres, pero ya en un episodio más acabamos eso en esta momento. Así que ya los veo en el siguiente episodio, gente. Los veo.